Sobre la proporcionalidad que algunos listos piden para la policía. ¿Alguien se ha puesto en el lugar de uno de esos agentes antidisturbios, me da igual, Mosso de China o Policía Nacional? ¿Cuál es el límite que tienen que aguantar esos policías para ser proporcionales? Que les meen en las gotas, pueden sacar la porra a partir de ahí, todo está protocolarizado. ¿Tienen que aguantar que les pinten el uniforme con sprays de colores? ¿Tienen que aguantar que les escupan en la visera del casco? ¿Cuántos golpes y cuántos linchamientos con señales de tráfico o con bolsas de basura tienen que aguantar? ¿Cuántos adoquinazos? ¿Uno, dos, quince? A partir de ahí ya se puede ser proporcional y sacar la porra. Es impresionante. Y esto lo dice el alcalde de Valencia, el rufián de turno o el ministro Garzón. Te lo juro, Garzón sigue siendo ministro. Y lo dicen los mismos que tienen al jefe en un chaletazo en la sierra, protegido 24-7 por la Guardia Civil, y lo dicen los mismos que llevan escolta. Escoltas que, por cierto, son policías nacionales. Hay que ser cínicos, ¿eh? ¿Dónde está el límite? ¿Alguien se ha puesto en el lugar de uno de esos policías? ¿Qué tendrá que ver esto con la proporcionalidad? ¿Alguno de estos aguantaría que le reventara el negocio de la madre para robarle todo lo que hay dentro? ¿Resulta que no puedes pasar a no sé cuántos metros de su casa porque se molesta el señorito si llevas una bandera de España? ¿Resulta que te denuncia por una pintada que ponía coletas rata a kilómetros de su casa? Y ahora hay que ser proporcional cuando te escupen, te mean y te apedrean. ¡Qué cínicos! ¡Madre mía! ¡En qué manos estamos!